Martina El texto de mi edición para hoy te queda en Juan capítulo 25, versículo 4. Esta dice, Queda de mí y a mí de vosotros. Me escozco el rama no por carga fruta de su mes si no queda en el mat de Vendrive, así no vosotros tampoco si vosotros no quedas de mí. La palabra de Dios te anima a vosotros para quitarle a Jesús, por no por así nada sin Jesús. El plan no es como ponerle a vosotros a vosotros, si Jesús no se dirigirá, lo bueno por así nada. Lo bueno no tiene éxito sin Jesús, por no portar frutíferos sin Jesús de mi vida. Guarda que el rama no porta una fruta de su mes. Queda de Jesús y Jesús lo queda en vos, ave. Queda de Jesús, Germán, por ejemplo. Queda de su palabra. Medita de su palabra. Así oración. Memoriza un versículo. Papi de Jesús con otro lado. Y viva una vida de acuerdo con su palabra. Así está aquí y Jesús lo da en vos, ave. Láganos reza. Dios de amor, nos ha pedido hoy para ayudarnos, para dentro de los cosas que no están así, nos pone algo en primer lugar. Ayúdanos para nos puede quedar en vos, para sombrar sin vos, no sólo no portar una fruta. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.